Yo me vine pa' este lado pa' zumbarla Que a mi familia no les vaya a faltar nada Yo me vine pa' este lado pa' zumbarla Que a mi familia no les vaya a faltar nada A la segunda falle y me agarraron A la tercera pues me la pelaron Les pasé por un lado Aquí pila la sumamos Yo me brinqué por el charco Pa' tener la vida mejor Le ando chingando Pa' generar el verde simón Que a mi chaval no le falte nada cabrón Pa' de la voy soy quien soy La humildad no pierdo yo Y aquí sigo firme y nunca me paran A mis 24 soy una verga que nunca se raja De Nuevo León soy me vine pa' con mi hermana Pa' Coahuila y formar mi familia dorada Pero el destino al charco cruzarme Fueron dos veces que solo pudieron pararme A la tercera me jarve yo de valor Pude cruzarla y la migra a huevo me la peló Gracias a mis cuñados Pedro y Nelson Aquí andamos jalando en el cemento Agradecido estoy para el que me apoyó No me olvido de los míos con quien anduve el mío Yo me vine pa' este lado pa' zumbarla Que a mi familia no le vaya a faltar nada A la segunda fallé y me agarraron A la tercera pues me la pelaron Les pasé por un lado Aquí pílala, zumbamos Yo me llamo Rafael A mí me apodan el duende Tal vez tuve la suerte de ser quien soy plebes Hoy mírenme todo lo que yo ando haciendo A mil veinticuatro hago lo que yo quiero A mi prima Cindy gracias por el apoyo Aquí sigo bien firme tú ya sabes que rollo Trabajé en Santa Fe construcción con Valerio Castilla Rifándola y sin medida Para ganarme los verdes hay que atorarle Buenas días gratis tuve que chingarle Y bajo el sol a veces tuve que yo pasarle Pero ni pedo lo hago por mi familia y se sabe Soy responsable y alguien de palabra Yo no hablo de más porque luego hay ladran Los envidiosos solo hablan y hablan Pero de frente nada si comento sus palabras Oye, especial dedicación para el Rafael Mejor conocido como el Dande ya se la saben Lo verá che, ey Y quiero mandar un saludo para su familia Para su esposa Ángela y su hijo Rafita Para su cuñado Pedro, el cuñado Nelson Y su carnal el Gizzi y el carnal Luis Y su carnal Lio y también a su carnal Rey Mundo Valerio Castilla también y el Juan Héctor Marchand Yo me vine pa' este lado pa' zumbarla Que a mi familia no les vaya a faltar nada A la segunda fallé y me agarraron A la tercera pues me la pelaron Les pasé por un lado Pa' que pila la sumamos Amor, 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 Gracias por ver el video.